El Correa confirmó que mañana hará oficiales los cambios en su gabinete. En su cuenta Twitter hoy aseguró que se trata de renovarse o morir. Y aunque no dio detalles, los cambios más probables, según fuentes allegadas al gobierno, serían los siguientes. Dori Solís dejaría el Ministerio de la Política para asumir el Ministerio de Desarrollo Social. En otro cambio, Betty Tola, hasta hoy secretaria del Migrante, pasaría a ser la nueva ministra de la Política. Janet Sánchez, hasta hoy ministra de Desarrollo Social, ahora sería la ministra coordinadora de la Política Económica. Y se confirma lo anunciado la semana anterior, que Santiago León pasará de la Dirección Nacional de Aduanas a ser el nuevo ministro coordinador de la producción. Mientras que Natalie Selly, que ocupaba ese cargo, viajará a los Estados Unidos para encargarse de la Embajada de Ecuador en Washington. La ceremonia de posesión de los nuevos ministros se realizará en el Salón Amarillo de la Presidencia. Oxigenación para el 2012, año electoral, y reciclaje de funcionarios en la mayor parte de los cambios en el equipo presidencial.